El cardenal Leopoldo Brenes lamentó que algunos medios de comunicación distorsionen las noticias, refiriéndose al día de ayer, en donde al cardenal se le vio dándole acompañamiento a las familias nicaragüenses, entre ellas la familia de Bismarck Martínez, en el cementerio central, en donde se llevó una misa por el Día de los Difuntos. Mira, yo cada... en primer lugar, lamento que algunos medios de comunicación digan un montón de mentiras. ¿Por qué? Porque nosotros los sacerdotes, siempre el 2 de noviembre, vamos indistintamente a celebrar. Somos la iglesia que organizamos esa Eucaristía. Yo cada año he ido a la zona oriental de Managua, y el día de ayer los sacerdotes y muchos fieles me exigían y me pedían que, como nunca había ido al cementerio central, fuera esta vez, tal de que fui para celebrar la Eucaristía, no por X o Y personas en particular, sino por todos los fieles difuntos que descansan en ese cementerio y en todos los cementerios. Verdaderamente es lamentable que algunos medios usen las redes sociales para inventar mentiras que están fuera de todo el contexto. Hemos orado por todo, sin distinción alguna. Y muchas personas me pidieron fotos, se acercan y generalmente yo tomo fotos con toda aquella persona que me lo pide sin distinción alguna. Asimismo, lamentó las profanaciones que se hicieron en algunas tumbas de asesinados en el contexto de las protestas. En primer lugar, es condenable esa profanación que se hicieron a las tumbas. Yo siempre pensaba, no quieras para los demás, lo que lo quieres es para ti. Qué triste sería que el día de mañana profanaran la tumba de la persona que profanó esa tumba. Verdaderamente es lamentable y eso significa un respeto para la persona que descansa en paz, para la familia también. Verdaderamente es lamentable de mi parte y la condeno y ojalá que estos actos no puedan sucederse porque el pueblo católico de Nicaragua, el pueblo de Nicaragua siempre se ha distinguido por el respeto a nuestros fieles difuntos. Verdaderamente, ya para terminar, ya está casi culminando el año 2019. ¿Cuál es la palabra de la conferencia espiritual para el pueblo de Nicaragua que aún hay conflictos sociales en el país? No sé por qué no nos hemos reunido todavía. ¿El mensaje para los fieles? Bueno, en primer lugar, que sigamos trabajando en construir un país en paz, en justicia, en libertad. Que todos pongamos nuestros granitos de arena porque Cristo ha venido para todos, para que todos tengamos vida. Él no hace distinción de personas. Miramos en el Evangelio de hoy cómo Saqueo era condenado. Sin embargo, Cristo lo llama, se hospeda en su casa. Así que para Cristo lo importante es el hombre. Él no condena a la persona. Cristo condena el pecado, pero nunca condena a la persona.